Buen día, vamos a mostrar cómo descargar la aplicación KN Guardian en nuestro teléfono. Para ello, tenemos que irnos a la aplicación de App Store. En App Store, vamos a seleccionar la opción de Buscar. En Buscar, vamos a teclear la aplicación que se llama KN Guardian. Tecleamos Buscar y nos aparecerá la aplicación para descargarla. Seleccionamos este ícono de la nube con la flechita hacia abajo. Y la aplicación se empezará a descargar. Es probable que en este momento nos solicite confirmar nuestro Apple ID. Una vez terminado la descarga, ya la tendremos disponible para poder utilizar. Una vez que tenemos nuestra aplicación descargada, vamos a ingresar. Damos tap sobre la aplicación. Y debemos ingresar nuestro usuario y contraseña de la plataforma de pagos Notion. Y teclear el botón Entrar. El siguiente paso será la asociación de los alumnos a nuestra cuenta. Si no cuento con mi usuario de la plataforma de pagos Notion, entonces, puedo registrarme directamente en la aplicación a través de la opción Registrarme. Para ello, deberé teclear mi correo electrónico a donde quiero que me lleguen las notificaciones. Después doy tap en el botón Enviar. Me indica que envió un correo para continuar con el registro. Si yo reviso mi correo electrónico, recibiré este correo en donde tengo que dar tap en el botón Continuar con el registro. Me solicita que abra la aplicación KN Guardian. Tengo que dar tap en los Aceptar términos y condiciones del aviso de privacidad. Y aquí, debo seleccionar un nombre de usuario y contraseña para esta aplicación. Recomendamos usar una contraseña fácil de recordar. Después debo confirmar la contraseña. Y dar tap en el botón Siguiente. Me solicita mis datos personales. Mi fecha de nacimiento. Mi teléfono celular. Mi domicilio. Mi domicilio. La colonia. Mi teléfono celular. Mi teléfono celular. El código postal. El país. El estado. y el municipio. Una vez que tenemos esto, damos tap en terminar. El siguiente paso será la asociación de los alumnos a la aplicación. Para la asociación de alumnos, debemos de contar con el usuario y contraseña de nuestros hijos en la plataforma de Notion. Debemos de teclearla y dar tap en el botón Buscar. Nos aparecerá el nombre de nuestro hijo, seleccionamos nuestra relación con él y damos tap en asociar. Si deseamos asociar otro de nuestros hijos, damos tap en el botón Más y tecleamos su usuario y contraseña Notion. Damos Buscar y de igual manera seleccionamos nuestra relación con él. Al dar tap en asociar, ya los tendremos asociados. Cuando terminemos de asociar a todos nuestros hijos, damos tap en terminar.